Y ellos siempre te hablaban de remar. Dentro de 50 metros, en la rotonda, continúa recto por calle Vía al Bebe. Gira a la derecha hacia carretera de Alto Real. Continúa por carretera de Alto Real un kilómetro. Dentro de 500 metros, en la rotonda, continúa recto para seguir por carretera de Alto Real. ¡Gracias! 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 Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la primera salida y continúa por carretera de Alto Real. ¡Gracias! 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 Sal de la rotonda en carretera de Alto Real. Sal de la rotonda en carretera de Alto Real. Continúa 2 kilómetros. Sal de la rotonda en carretera de Alto Real. ¡Gracias! 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 Dentro de 300 metros, en la rotonda, toma la tercera salida. Sal de la rotonda, luego continúa recto hacia calle campus universitario. Continúa recto hacia calle Campus Universitario. Dentro de 100 metros, en la rotonda, toma la tercera salida a 30.15 en dirección Murcia-Cartagena. Dentro de 300 metros, incorpórate a E15-A30. Mantente a la izquierda para continuar por A30. Dentro de 100 metros, en la rotonda, toma la tercera salida a 30.15 en dirección Murcia-Cartagena. Mi oj eis oc효os wide open, but all I could see was ringing for everyone by me. Mama said there'll be days like this There'll be days like this Mama said Mama said there'll be days like this There'll be days like this My mama said Then she said One day you'll find someone Who'll look at you this way Well you won't have to worry If some get away Mama said there'll be days like this There'll be days like this Mama said Mama said there'll be days like this There'll be days like this My mama said There'll be days like this Mama said And we'll see you out there And we'll see you out there ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There she goes! ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de 3 kilómetros, toma la salida 184 hacia F36, en dirección Los Barreros, Cartagena Norte. Listen to the sky, all is calm, all is well, soon you'll be here in Jingle Bells, old toy train, little toy track, little boy's toys spilling from the sack. Carried by a man, dressed in white, little boy time, you were in me. A 800 metros, toma la salida 184 hacia F36, en dirección Los Barreros, Cartagena Norte. Toma la salida 184. Dentro de 300 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección RMF 36. Sal de la rotonda en RMF 36. Continúa por RMF 36 durante un kilómetro y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa por RMF 36. ¡Gracias! Sal de la rotonda en RMF36. Luego gira ligeramente a la derecha. Gira ligeramente a la derecha. Luego continúa recto hacia RMF36. Continúa recto hacia RMF36. Dentro de 150 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección ronda transversal RMF36. Sal de la rotonda en ronda transversal. Continúa por RMF36. 2 kilómetros. 3 kilómetros. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la tercera salida en dirección avenida Nueva Cartagena. Música Sal de la rotonda en Avenida Nueva Cartagena. Sal de la rotonda en Avenida Nueva Cartagena. Sal de la rotonda en Avenida Nueva Cartagena. Dentro de 300 metros, gira a la derecha hacia calle Picos de Urbión. Gira a la derecha hacia calle Picos de Urbión. Dentro de 200 metros, llegarás a tu destino. Breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. ¡Has llegado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!